¿Quién ha visto un diablo negro en una mola lunaca? Dijo un músico, pero ya tomó las alamacas. Con paz de su guitarra, haciendo sonar la prima, se acordó más de una farra de lores de Salabrina. Es un caupillito viejo, es un caballito oscuro, es una gran represa del canto de los guayos. La banda en la sienta, y filipico su trata, y la bruja chacarera bailando en mi salamanca. ¡Eso! 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 Me pregunta dónde vengo con mi caballito oscuro, ahora corazón ladrino, ¿a qué te has quedado, amor? Así me dijo el patrullo, yo era como un hombre manso, pero si por ahí me buscan el fin, lo pongo en el rayo. ¡Eso! ¡Quebralo, quebralo! ¡Quebralo, quebralo, quebralo! ¡Señor! ¡Quebralo, quebralo, quebralo, quebralo! ¡Eso! ¡Gracias!